De cara a las elecciones legislativas, para este fin de semana, el Momo Venegas estuvo en Bragado, hablando con los vecinos. Sí, estamos acá en Bragado. Bueno, y vamos a seguir recorriendo, nos quedan pocas horas para llegar al día de la elección, pero mientras no esté la veda electoral, vamos a seguir recorriendo, ¿no? ¿Qué es lo que le pide la gente, Venegas? No, que no aflojemos. Nosotros sabemos que somos los peronistas pura sangre de la provincia de Buenos Aires y seguramente el mejor homenaje que le podemos hacer a Perón es volver a él, volver al peronismo, volver a levantar las banderas de Perón y Eva Perón y trabajar por la provincia. El día de mañana esos chicos que hoy se están formando son el futuro del país. Entonces, en primer lugar, deberían estar bien alimentados, no debería haber pobres, porque un chico que nace, digamos, con desnutrición, seguramente en el día de mañana va a tener alguna deficiencia y nosotros queremos tener hijos sanos, hijos fuertes y hijos bien educados, pero eso se hace con un gobierno que piense en el pueblo, que ponga la economía al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de la economía como lo ha puesto este gobierno. Un plenario del partido FEDE, la cuarta sección electoral aquí en Bragado. Sí, ha sido un plenario, hemos jurado, acá ha sido una jura, ¿no es cierto?, de lealtad a cuidar la boleta, a cuidar la fiscalización, a sumar todos los días uno más. Nosotros tenemos que saber que esto hay que hacerlo grande, que venga toda la gente que quiera venir. Van a tener las puertas abiertas, porque esta es una institución que esencialmente defiende la causa de los argentinos. Recta final para esta segunda tarde de Canal 26, hacemos una pausa y enseguida volvemos.